Después de que Quim Torra se haya negado a retirar los lazos amarillos en Cataluña y de que la Junta Electoral Central haya rechazado la solicitud del presidente de la Generalitat de suspender el ultimatum, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han anunciado que denunciarán este jueves ante la Fiscalía el presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, por mantener los lazos amarillos en apoyo a los políticos del procés. El plazo establecido por la Junta Electoral Central para la retirada de los lazos expiraba este martes, sin embargo los lazos se mantienen en el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán. De hecho, la delegación del Gobierno en Cataluña ha informado en un escrito remitido a la Junta Electoral Central que los edificios seguían exhibiendo los lazos amarillos a la hora que expiraba la prórroga. En caso de incumplimiento podría haber una sanción administrativa e incluso un procedimiento judicial por desobediencia.